y de no llorar todavía porque hoy sí vamos a llorar solo quería decirles que lo que acaban de decir estos dos mujerones es muy cierto hemos pasado por mucho para estar aquí y más allá de de todo esto que ustedes ven y de las luces, los vestuarios el tratar de recordar un poquito de aquellos personajes que nos hicieron llegar a su corazón hoy aquí hay tres mujeres que somos mamás